Y en nuestro espacio de entrevistas abrimos nuestra botella indiscreta para hacer seguimiento de la situación de emergencia a la que se enfrentan más de millón y medio de peruanos danificados por las fuertes lluvias que haciotan varias regiones del país y que están causando estragos en buena parte de Perú. Y nos lo explica, nos habla desde Lima el periodista y activista ecologista David Roca. Buenas tardes David. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. David, muy buenas tardes, buenos días allí en Lima. David, ¿por qué se ha llegado hasta este punto cuando parece que cada año o cada vez que hay lluvias y que llega la temporada de lluvias sufren las mismas personas, los que están más expuestos? ¿Cómo no hay unas planificaciones? Porque obviamente la naturaleza no se puede controlar, pero hay otros factores que también están ahí y que deberían jugar también y ser tenidos en cuenta. Sí, mira, sería injusto acusar solamente a este gobierno de las carencias que hay ahora, ¿no? Esto es una historia muy antigua. No hay pues una cultura de prevención, hay una manera muy anacrónica además de enfocar el problema, solamente acudiendo cuando ya los hechos se han dado, ¿no? Muy poco trabajo de efectivamente adecuación, no hay orientación hacia la población, hay mucho desmadre en la implantación de las viviendas, en los lugares, en las formas que hay, descontrol mucho. Que tiene que ver además con niveles muy altos de corrupción, ¿no? Porque tampoco los espacios que se encargan de ver esto o no lo hacen porque están ocupados haciendo sus negocios, lo digo en serio, o simplemente cuando van a inspeccionar o esas cosas, ahí ocurren muchas cosas en el medio. De hecho, además, en esta instancia que debería ocuparse de esto, que se llama el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, está totalmente copado por militares, por una lógica que uno no llega a entender, ¿no? Esta es una lógica muy antigua en la que se consideraba que uno tenía que defenderse del clima y no adecuarse y vivir con ella, que es una lógica que funcionaba antes, que en la que creían antes, que fue un avance en su momento, pero que hoy en día pues demuestra que no funciona, ¿no? Entonces, eso ha generado que muy pocos profesionales de buen nivel que el Perú los tiene y que van al extranjero y trabajan en el extranjero y están recluidos en ONG y en organismos internacionales, no son llamados a ocupar los puestos que deben ocupar en estos espacios, sino que lo ocupan un señor que antes estuvo submarinista o que fue caballería, lo pasan ahí, ¿no? Y como está en el sector defensa, o sea, hay una serie de elementos que se suman, ¿no? Hay una serie de elementos que se suman, ¿no? David, perdóname que te interrumpa, sobre eso te quería hablar, porque ayer intentamos hablar con representantes de este organismo, nos contactamos con el Ministerio de Defensa, con esta oficina, nos iban a atender y luego no aparecieron. Lo que queríamos era saber el reporte que daban ellos oficialmente, también eso debe obedecer esa política de poca transparencia y no contar a los medios, tiene que ver también mucho con eso que estás contándonos, con esa visión militarista o de defensa que hay en el tema de las catástrofes o los desastres naturales. Sí, bueno, en principio no podemos llamar a desastres naturales, ¿no? Porque los desastres son consecuencia de una mala adaptación a fenómenos naturales que siempre se dan. Entonces, esto no es culpa de la naturaleza, son desastres humanos, son desastres humanos por no estar listos para eventos climáticos, eventos naturales que naturalmente, que se dan siempre y que no vamos a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que deberíamos estar pasando, que si hay estas lluvias, deberíamos estarlas mirando por la ventana, ¿no? Y diciendo, bueno, hay que esperar a que pase esto, pero tranquilos, sin que haya desastre, ¿verdad? Eso sería lo que debería estar pasando. No, no ocurre, ¿no? Porque si bien este es un país que han creado toda una enorme propaganda acerca de su crecimiento, de los niveles de crecimiento que ha tenido, sobre todo por exportación de minerales, es también, tenemos reservas que llegan casi a los 80 mil millones de dólares, que es bien difícil que tenga un país del tamaño nuestro, ¿no? Pero, este, ahí está en caja, ¿no? Han estado haciendo caja todo el día. Entonces, es un país, a ver, monetariamente rico, pero lleno de pobres. Entonces, este, claro, mientras más pobreza hay más vulnerabilidad. Entonces, tú ves la cantidad de víctimas que hay, porque no hay, hay, pues, este, una población que es fácilmente afectable. Por eso, ¿no? David. Ese es un tema que se arrastra desde hace tiempo y que tiene que ver, digan que no tiene que ver con el modelo económico, ¿no? David, precisamente, una de las cosas que más nos está impresionando de esta tragedia es la gran cantidad de afectados. Estamos hablando de un millón y pico de personas, es decir, directamente las 100 mil personas que lo han perdido todo. 600 mil personas damnificadas o afectadas en algún modo. 800 mil, que es el dato que se está dando en el último informe, de peruanos y peruanas que en este momento resultan afectados o sufren algún tipo de enfermedad relacionada con el agua. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en el país? Y cerca de 100 muertos, ¿eh? Sí, que están viviendo todas estas familias que además están desabastecidas, aisladas, sin agua potable. ¿Cuál es la situación que estás viendo y viviendo en este país? Mira, lo que yo veo es que el gobierno está haciendo esfuerzos, ¿sí? Se están esforzando y hay una situación complicada y hay un esfuerzo por parte del gobierno por atender esto. Pero una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que puedas. Entonces, si no tienes tú ya la capacidad para poder atender esto de una manera adecuada, entonces tu voluntad no va a alcanzar para mucho, ¿no? Y es verdad que se está atendiendo a muchos lugares, pero se está dejando de atender a muchísimos más, ¿no? Y la gente que llega pidiendo ayuda o que llama pidiendo ayuda o que uno contacta pidiendo ayuda son enormes cantidades. Lo que hay que destacar es la movilización de la población, ¿no? Hay una gran movilización de la población, de solidaridad entre toda la población, cosa que la verdad a mí me sorprende. Yo no creí capaz a los peruanos de moverse de esta manera, pero lo están haciendo. Y eso, bueno, ojalá que llegue a buen puerto, que ya todas esas donaciones lleguen y que efectivamente se encaminen y logren efectivamente atender a las personas en lo que están necesitando. Pero hay zonas, por ejemplo, ciudades importantes como Trujillo, que ahorita se está desabasteciendo, ya está empezando a tener carencias de alimentos, porque tiene un solo puente, que es el puente Viru, que está bloqueado y por ahí es que entran todos los camiones que llevan alimentos a Trujillo y Trujillo en este momento están empezando a tener problemas de abastecimiento de alimentos para el diario, ¿no? O sea, empieza a haber situaciones graves, ¿no? Lo peor es que estas lluvias están previstas para por lo menos dos, tres semanas más. David, reconocemos la importancia de la solidaridad de los peruanos dentro del país y en el exterior. Luego, además, contactaremos con iniciativas, por ejemplo, desde Nueva York. Si nos vas a seguir después de que terminemos la conversación escuchando, verás cómo los peruanos se están movilizando en todo el mundo. Reconocemos esto como importante y hay que hacerlo, pero de alguna manera es también lo que siempre pasa cuando, y tú lo decías bien, no es solo esta administración, las anteriores también, porque es que esto ocurre año sí y año también, en mayor o menor medida. Pero que ocurra una vez, vale, que ocurra dos, se comprende, pero que ocurra una tercera, una cuarta, una quinta y que cada vez sufran siempre las mismas personas es porque no hay un plan estratégico, ya no digo de este gobierno, sino de los anteriores, para atender estas situaciones. Por ejemplo, David, la construcción en zonas de alto riesgo, obviamente de personas que no tienen dónde vivir y que se ven obligadas a hacerlo sin ningún control por parte del gobierno ni ningún tipo de información para evitar esas situaciones, porque la naturaleza se abre camino y recupera el lugar por donde normalmente suele pasar el agua, y es ahí donde se dan los deslaves y el mayor número de catástrofes. Esas cosas ocurren, hay un mal uso del territorio, esto se ha agudizado de los últimos años con toda la moda del neoliberalismo, entonces hay una fobia a la planificación, hay un encantamiento con eliminar todo tipo de cautelas para favorecer las inversiones, que son las que nos iban a traer dinero. Ahora descubrimos que yo creo que la gente va a tener que abrir los ojos y darse cuenta de que la riqueza no está en las minas, sino que la riqueza está en aquella cosa que nos sostiene y que es lo que se está destruyendo. Los mineros están tranquilos y no han puesto un centavo para solidarizarse, hechos el paso. Y esas son las cosas que hay que sacar cuentas después, posteriormente. Hay muchos... este es un mal además muy antiguo, esto no es solamente de los últimos gobiernos donde quizá hay más responsabilidad porque hay más conciencia del tema. Pero esto es la historia del Perú, porque nosotros vivimos en un territorio que es biodiverso y entonces permite una serie de posibilidades, pero esa misma biodiversidad que tiene que ver con lo accidentado del territorio, además de su ubicación, también nos provee el otro lado, que son eventos climáticos fuertes, muy intensos, que se dan frecuentemente, que se dan cíclicamente y para los cuales hay que estar listos. Entonces tú vives en un lugar, tienes que adaptarte para eso. Y esto viene desde... no estoy hablando de... desde que antes que los conquistadores inventaran el Perú, ¿no? Pero antes que los conquistadores inventaran el Perú, la gente sabía vivir en este espacio. Y no habían desastres. La gente vivía y aguantaba un terremoto y sabía. La gente dice, ¿por qué es que las casas de los antiguos habitantes del territorio no tienen techo? No tienen techo porque el techo se cae. Entonces se protegían con materias más frágiles, porque te venía un terremoto y eso te caía para abajo. Y como nadie robaba, tampoco había muchos problemas por ese lado. Entonces, todo tiene un sentido. Unas cosas se hacen por alguna razón. Pero esos aprendizajes fueron desechados, ¿no? Y nunca fueron tomados en cuenta. Ahora hay una recuperación de lo que fueron los saberes antiguos para tratar de incorporarlos junto con las nuevas posibilidades que da en estos tiempos la tecnología moderna, pero eso todavía es marginal, ¿no? Yo lo que me temo, y mira, voy a jugar acá a brujo malo, es que acá va a acabar este problema y todo el mundo se va a ir a hacer negocios de nuevo y se van a ver olvidado de todas las elecciones. Yo no creo que haya la posibilidad de un cambio definitivo y profundo de esto luego de todo esto. No habrá aprendizaje. Ahí, felizmente, ya el crecimiento de un movimiento ecologista que probablemente levante esta bandera y sirva para presionar. Espero que eso funcione. Espero, sinceramente, que esto funcione y que eso sirva ya, que haya un instrumento de ese tipo, permita que, digamos, que la memoria no sea tan corta, ¿no? Y que haya un debate político. En este momento comprenderás la situación en la que estamos. Se está evitando el debate político, ¿no? En este momento hay que atender a la gente y ese es lo prioritario, ¿no? Pero, claro, los argumentos están listos para cuando terminen estos eventos, ¿no? David, una de las cuestiones que nos está llegando de la crisis que está viviendo ahora mismo Perú es, primero, la falta de una declaración de emergencia en todo el país por parte del gobierno y también piden, reclaman que exista un vocero, un portavoz, que simplemente un centro de prensa y que se den dos mensajes diarios en torno a las novedades, a la información relacionada con emergencias en el país. Son algunas de las reclamaciones que nos llegan desde Perú. ¿Es la situación que se está viviendo en el país? Es así, no hay mayor información, los medios sacan lo que pueden, de acuerdo con sus corresponsalías y qué sé yo, informes oficiales, muy pocos. Cenami nomás, que es muy fiable. Yo les aconsejaría que hablen con Cenami, ellos son mucho más serios y pueden hablar. Cenami es el instituto que ve la meteorología, ¿no? Ellos son, permanentemente están observando y ellos tienen esa información al día, ¿no? Hay además algunos problemas que están viniendo, como es que puede ser que esto tenga consecuencias mayores porque hay también un crecimiento del nivel de las aguas del Amazonas, lo cual puede traer quizás algunos... Eso te quería, sí, te quería preguntar sobre eso porque los últimos registros indican que se puede seguir creciendo el río Amazonas y entonces la tragedia podría ser de dimensiones mucho mayores. Se está vigilando, ¿qué se ha dicho? Se está informando a la gente que está en esas regiones porque eso es de otra de las quejas que tienen las propias personas que están en los distintos sitios, que no hay tampoco una coordinación para advertirles de lo que puede pasar y que por lo menos estén prevenidos. Yo siento que el gobierno con la mejor intención del mundo, por la poca capacidad que tiene el personal con el que cuenta, por lo que le han dejado y porque ellos mismos no saben, no tienen el manejo, no tienen el know-how del asunto, se les está escapando la cosa de las manos, ¿no? Yo quiero destacar el empeño y hasta el heroísmo de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, que están haciendo lo mejor que pueden, ¿no? Pero están haciendo lo mejor que pueden, ¿entiendes? No es lo que debería hacerse porque se necesita muchísimo más y para que se hiciera muchísimo más se necesitaba algo más que las fuerzas armadas. O sea, hay una concepción que viene y que se agudizó, además, se había avanzado muchísimo en empoderar a la población para este tipo de problemas, ¿eh? Pero, oye, cuando vino el señor García Pérez, que es uno de los presidentes más nefastos que hemos tenido, decidió que todos los temas de prevención vendían exclusivamente de la instancia competente y retiró, incluso había, cuando se hablaba todavía de defensa civil, el lema que decía defensa civil, tarea de todos, lo prohibió, porque dijo que eso no tiene que ver nada con la gente. Cuando tú, cuando tú en un tema como este, la movilización ciudadana, consciente, es sumamente importante, ¿no? Cuba, que es un país que tiene, que es admirado en el mundo, además, por su capacidad de resiliencia y luego de eventos de este tipo y además de resistencia ante los mismos, basa esa eficacia en una enorme capacidad de movilización social. O sea, la gente se moviliza, participa, es parte del asunto. Esto no se puede hacer solamente desde una oficina del Estado, no se puede hacer solamente embandando a los militares. Eso es una barbaridad. Esa cosa la agudizó el señor García y han puesto esto, además, ahora en manos del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el encargado de monitorearte eso, porque todo el Sistema Nacional de Gestión de Riegos y Desastres depende del Ministerio de Defensa. Son cosas absurdas, ¿no? Y la población ausente. No vas a tener efectividad si la población no participa, no participa conscientemente. ¿Qué estás viendo ahora? ¿Población que participa? Sí, pero espontáneamente, ciega, sin no estar organizada, tratando de hacer lo que puede, en algunos casos con logros, en otros lados no. Eso es lo que estás viendo. Pues, David, le agradecemos de verdad que haya contactado con Blanco y en Botella, de Planeta Latino Radio, y esperamos poder contar con usted en próximas ocasiones para hablar de este tema y de otros, para que también podamos establecer esa conexión y, pues, tener informado a todos los peruanos, a los latinos y a los ciudadanos que se interesan en estos temas. Muchas gracias por el interés y saludos a ustedes y a todos los oyentes. Pues, muchas gracias, David, y además te mostramos desde aquí la solidaridad del planeta, no solamente del Planeta Latino Radio, sino de todo el planeta, con la tragedia que está viviendo Perú y con todos los peruanos y las peruanas. Un abrazo. Muchas gracias. Saldremos adelante.